Panasonic Lumix Cámara Compacta Me encargaron escoger una cámara para regalar en reyes a un familiar. Yo personalmente iría a por una semi reflex o si no quieres mayor tamaño un móvil con una buena cámara. Si la quieres para el día a día. Pero era un encargo. Querían una cámara de fotos, pero todo automático y pequeña. Con esa premisa esta cámara está realmente bien. Muy buen zoom para este tamaño. Sensores buenos. El menú tal vez algo complejo, pero con muchas opciones. Manual en castellano y además muy bien explicado. En general muy buena cámara. Canon PowerShot Cámara Mirando los comentarios sobre esta cámara, tanto en Amazon como en análisis de la OCU y otras páginas que la analizan, debo reconocer que esta no es una cámara para fotógrafos que se consideren como tal, aún siendo principiantes. Reconozco que hace fotos, un pelín, ruidosas desde el punto de vista de un fotógrafo. En mi caso uso un filtro especializado en ruido en Photoshop. Y me quedo tan pancho. Nunca seré un fotógrafo de pro y tampoco me preocupa. Creo que esta cámara es para gente que como en mi caso, nos gusta simplemente capturar un instante de nuestras vidas de forma sencilla, sin complicaciones y que cumpla nuestras, también sencillas, expectativas. Y en mi caso, odio cordialmente usar el móvil para tal cometido, salvo que surja algo que quiera fotografiar sí o sí, y me pille desprevenido, solo con el móvil a mano. Canon. Cámara compacta. Siempre he tenido compacta Zixxsus como alternativa a la CCLR. La última me duró más de 5 años y un remojón la estropeo este verano. La compré de segunda mano como nueva para ahorrarme una pasta, y me llegó con la caja despresintada y poco más. Sabía que eso pasaría y no me molestó. La cámara estaba perfecta, intacta y no faltaba ningún accesorio. Para mí, las Zixxsus son las más recomendables para llevar en el bolsillo. La calidad de las fotos están, obviamente, a millones de años luz de cualquier móvil y el video es perfecto, un pelín corto de resolución pero bueno, aceptable. Han reducido opciones en los menús, la conexión con el móvil para pasar las fotos es rápida y eficaz, el control remoto no se engancha ni tiene retraso en la imagen que te llega de la cámara al móvil y la batería original dura suficiente. Nikon. Cámara digital. Ha sido un regalo para mi hija, que tiene 6 años. Tras haber tenido otra cámara, mucho menos avanzada que esta, y ver que le gusta mucho la fotografía, encuadre, experimentar con la luz, etc. Decidimos comprarle esta cámara. Ha sido un salto enorme en calidad de imagen, en diversión para ella, en todo. Ya tenemos ganas de que llegue el verano para probarla en la piscina, jeje. Respecto a la batería, dura bastante, aunque se use el flash. Así, y todo, le he compreado un par de baterías adicionales, de otra marca, pero que van genial. Sony HX60. Es una cámara de fotos de calidad, y lo más importante a un precio accesible para iniciarse en la fotografía. Yo compré la versión sin GPS a 199 euros, y la verdad es que estoy muy contento. Hace buenas fotos, muy nítidas y muy bonitas. Tienes muchos modos tal como realizar fotos en escala de grises pero que aparezca un solo color en concreto. Por ejemplo el verde de los árboles, o el azul en la fotografía que he dejado. Además tiene mucha facilidad para pasar las fotos de la cámara al móvil. Se hace mediante una app que descargas en el móvil, y conectas el móvil a la wifi de la cámara para que almacene las fotos en la galería. Para no ir una a una puedes elegir enviar todas las fotos de esta misma fecha. Las grabaciones de video también son excelentes y recalco que para el precio de la cámara está genial. ¡Gracias!